de Paulo en el final Ahí está el planchazo de Benedetto Esta es de roja Porque en realidad es verdad que él va de costado como le dice Herrera, que va de costado pero la pierna muy arriba, fíjate que la pierna derecha va muy arriba El reglamento no habla si va de costado o va de frente Es uso de medio de la violencia Exactamente